Habla el mal de mi es mala suerte Yo no rezo pero mami lo hace por mi Pa' que Dios no me suelte Mucho lana, mucha damas, mucho haters Porque tamo arriba, tamo arriba, tamo arriba Ey, ey, la envidiana no derriba Loco, porque estamos arriba, estamos arriba, estamos arriba Ey, ey, mano arriba, mano arriba C-Money, baby, uh, Young Kings, ey Estamos arriba, ahora vestimos con marcas exclusivas Tratamos las valenciagas como Adidas Hay par de cabrones que quisieran mi vida Las babies llegando al lobby, nosotros en la suite Ya no hay que pedir el sí, leyenda la que nací El precio sube cada vez que preguntan por fin Y ya se me dio por fin, yo a nadie me leto el sí Todos los que se viraron ahora están arrepentidos Mis versos parecen kilos, multimillon me retiro Y siempre que voy pa' la calle, bendición, ama, despido Líbrame del agua, manza, Dios, yo del otro me cuido Estoy arriba, lo que hallaba Trepa a ver la estatua de la libertad Y el ya está ready pa' cuando de esto me quiera Desconectar, futuro brillante por delante Que a algunos le pueden molestar Por eso ahora estas mujeres hasta piden por detrás ¿Por qué? Porque estamos arriba, estamos arriba, estamos arriba Ay, ay, la envidiana nos derriba Loco, porque estamos arriba, estamos arriba, estamos arriba Ay, ay, la envidiana nos derriba Papi, porque estamos arriba, estamos arriba, estamos Estamos arriba, ay Seguire matando la liga hasta que papá Dios decide Y tú estas putas se quieren tres para arriba Ay, tres para arriba Yo saben yo Le trajo un flow nuevo pa' que la den copy Un piquete cabrón desde que yo era un popi Me miran raro como caco dentro de Hot Topic Ninguno sale con Titi, mucho menos Jopi Y aquí nadie le importa con quién tú te pases Los míos del jondrón pa' vaciar las bases Te hace falta el amor, te hace falta clase Y a mí botan desde las botas hasta las sanglaces Nos tenemos los echados, les paseo, les he escuchado ¡Pum!